hola muy buenas ahora lo que vamos a presentar es cómo enviar una carpeta con todos los documentos que tengamos dentro una carpeta concreta que se puede encontrar en cualquier parte de nuestro ordenador bien seleccionamos el icono de compartir carpeta ahora vamos a seleccionar la carpeta buscándola en nuestro directorio por ejemplo voy a seleccionar la carpeta gráfico y ya pulso en abrir si nos damos cuenta ya tenemos la ruta de la carpeta aquí podemos enviar un mensaje en este caso ha recibido una carpeta de tu profesor y ahora le daremos a carpeta a todos con lo cual de esta forma a los alumnos se le enviará esa carpeta a todos los alumnos que estén conectados que es lo que va a recibir el alumno bien pues automáticamente se desconectará de donde esté trabajando y se le abrirá el programa lo alines con un aviso este aviso es ha recibido una carpeta de tu profesor que era el mensaje que le había escrito el profesor bien como podemos ver la carpeta pues simplemente pulsando en abrir al pulsar en abrir se nos abre la estructura de ficheros con la carpeta daros cuenta también la ruta en la que se encuentra esa carpeta dentro de la el directorio principal del alumno se encontrará en recibidos y un bajo profesor si pinchamos en la carpeta gráficos podremos observar los dos gráficos que nos había mandado el profesor o sea todo el contenido de una carpeta de esta forma tan sencilla se puede enviar una carpeta completa al alumnado